¿Te separaste? Sí. ¿Y cómo estás? Triste. Nunca me admitió nada. No. Pero terminaba con vos. Lo sentías. Era bueno conmigo y quería estar conmigo y me lo demostraba. Y a vos después perdonabas y no te importaba. Sufría un montón. No me arrepiento. No le da mucho a quien no lo merece. Claro. A quien no saben recibir. Tampoco se lo puede culpar a alguien por dejarte de querer. Metiste los cuernos. No, no se dice eso. No, sin poliamor vas a decirlo. No, no. Bueno, fuiste infiel, si querés, lo hacemos más fino. Soy clásica, pero soy clásica después de haber sido muy infiel. Ah, qué confesión. Atención, portales. Yo fui infiel toda mi vida. ¿En serio? Toda mi vida. Perdón a los que se están enterando ahora. Un saludo. Un beso. El tema es ese que dice Fernanda en el momento que te está pasando, ¿no? La decepción. ¿Y estás bien vos? Bien, no. No. Yo tuve que entender que me dejaron de amar. Así que no tenía que perdonar nada. Son cosas que pueden pasar. En un momento lo superas. Ya eso pasa a ser una segunda cosa. Me cago. Bueno, está bien. A ver qué clase de persona es. Tenés que transitarlo, pero un cuerno no es la muerte de nadie. Hay cosas mucho peores. Fueron un montón y... ¿Me pusieron a mi ex novio por algo? Ay, sí. ¿Fuera? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mica, mírame. ¿Qué no se pasa una cosa? Después un día nos separamos y a los seis meses se casó con ella. ¿Qué? ¿Cómo es? Ni escuché. O sea, miré la foto y me juzgé. Y recordé... ¿Viste cuando recordás cosas lindas? Esto me dio como escalofrío. Tres pibes tienen. Contame. Yo con la cantidad de papelones que hice cuando me separé, chicos, por favor. Yo estuve durante un año siendo cornuda, que sabían todos ustedes, y yo no. ¿Está claro? Los únicos animales de la naturaleza que son fieles son los cóndores y los hipocampos. Después los demás, yo me la mandé. Confesaste. Yo me equivoqué para esto. Ser la compañera que ha sido para Diego, con todos los problemas, y siempre te has bancado todo en silencio, como una diosa, hasta que un día, bueno, te habrás cansado o lo que sea. Yo pienso que cualquier persona en mi lugar también hubiera hecho lo mismo. No. A mí me tocó... No. No entiende nada. ¿Opino lo mismo? Obvio. Obvio. Cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es... ¿Por qué uno no habla, ponele, cuando la otra persona te lastimó y vos tenés que... No, bueno, terminamos en buenos términos. Bueno, ¿por qué tengo que decir eso? ¿Qué tiene de vergüenza expresar que estás triste o que algo te dolió? Él siempre me elegía a mí. Y esta vez no me eligió a mí. Quiero seguir siendo siempre y siempre.